Mírala, mírala, mírala En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel desnudo bañado en sudor Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares por favor Al calor del mediodía Combate salvaje Mírala, mírala, mírala Cómo se agita, cómo pide más Puede y renace entre las enejos Volviéndolo en celar Entro casi de puntilla Y en plena penumbra La vía era encendida En mis pesadillas Eres bello, bello, bello Más que el quemamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de veras Eres bello, bello, bello Félicruz y bello Mucho más de la cuenta Tenía química pero me muerdo la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve a enredar Una medusa bajo la marea A punto de naufragar Míralo, míralo, míralo Tan orgulloso, tan sentimental Pidiendo música rosa Lo mismo que a mí me hace cantar En la puerta hipnotizar De mi propia casa No puedo creerlo No, por más que lo veo ¿Qué dices? Eres bello, bello, bello Más que el quemamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de veras Eres bello, bello, bello Peligroso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar y no me muevo No, bello, bello Más que una puesta de sol Acá le estuvo bañado en su voz Bello, bello, bello Peligroso y bello Oh, no ¿Por qué me haces esto? Dímelo, bello, bello Más que una puesta de sol Lo veo y no puedo creerlo No, bello, bello, bello Demasiado, bello Míralo, mírala Hey, yeah Míralo, mírala Míralo, mírala Míralo, mírala Míralo, mírala